¿Qué tal amigos de QTV? Mi nombre es Gerardo Guiro, nos encontramos con una personalidad del ámbito futbolístico, aquel que hace vibrar a las mujeres en el estadio por su trasero, pero también aquel que hace vibrar a los hombres por su habilidad para jugar, él es NG, Nacho González, ¿cómo estás Nacho? Muy bien, muy contento de estar aquí visitando en Zapica, me doy cuenta de toda la importancia que tiene la ciudad de León con este ambiente que hacen y bueno, feliz de estar aquí. ¿Cómo te sientes ahora con el éxito del equipo León? Nuevamente vuelven a retomar el lugar que les correspondía de honor y de siempre. Contento y bueno, es complicado, siempre quieres estar en los primeros planos, no siempre se puede, obviamente hay 18 equipos que se preparan igual, con grandísimos jugadores, muy buenas contrataciones, sin embargo yo creo que León se ha conciliado con la misma base y eso habla también muy bien de nosotros. Son muchos años que nos ha ido bien, también nos ha ido en algunos torneos mal, pero eso es normal y bueno, nunca hay que bajar los brazos. Bueno, también la gente debe de comprender que ahorita están en super lugar, pero de repente como tú bien lo dices, pueden bajar y bueno, no siempre se puede estar en la punta, se busca pero no siempre. Qué aburrido, ¿no? Sería estar siempre abajo o siempre arriba, ¿no? Yo creo que el fútbol mexicano no hay rival chico hoy por hoy, lo que decían antes los equipos grandes, hay veces que están abajo, hay veces que están arriba y los equipos chicos hoy por hoy han dado muchas sorpresas. León tiene mucha historia, son muchos campeonatos, muchos años de estar haciendo muy bien las cosas y muy orgulloso de formar parte de este plantel. Oye, y platícanos, ¿qué opinas de la marca de PIRMA? Muy buena, realmente estoy muy contento de haber venido a PIRMA. Tengo como año y medio estando con la gente de PIRMA. Muy contento porque es una marca nacional, también es una marca que ya tiene mucha experiencia, ha mejorado muchísimo, tanto en ropa como en calzado y si puedo apoyar en algo, bueno, qué mejor a una marca mexicana. Ahora, ¿el secreto de tus goles está en PIRMA? Por supuesto, es el secreto del brinco y del remate. Me ha ido muy bien con PIRMA, estoy muy cómodo, realmente cuando te acomoda un zapato es lo más importante, es el instrumento de trabajo y bueno, estoy muy contento, muy cómodo con el zapato y también soy muy cabalero, así es que como me ha ido bien, por eso seguimos ahí. Ahora, platícanos, ¿qué se siente cuando metes el gol? Porque vemos que de repente las televisoras te hacen un close-up y tu rostro es muy respetuoso porque no eres el clásico que ya sabes, eres relajado, metes el gol pero lo tomas con mucha prudencia. Bueno, el gol yo creo que es lo mejor del fútbol, es la descarga de pasión, de adrenalina que ese momento no lo puedes describir, simplemente te comento que en mi vida el mejor momento que he tenido es metiéndole un gol en la final de América, entonces son momentos que trabajas para ello y cuando se da, bueno, en mi posición se da menos, pero cuando se da, bueno, es algo muy malina.